hola qué tal en esta ocasión voy a empezar con un tumbado bien básico y sencillo para tocar merengue y el tumbado consiste de esta manera empezaremos de una manera sencilla y luego entonces cuando empecemos en do mayor cambiamos la posición de los dedos inmediatamente pasemos a sol se fija cómo está la posición de los dedos siempre manteniendo el sol con la mano derecha entonces si quiere agregarle la octava que viene siendo el sol de arriba un son más para arriba llena un poquito más una vez que ya domine este tumbado a velocidad es tumbado sonaría de esta manera una vez que puedan dominar eso fácilmente que lo puedan tocar limpio vamos a agregarle el sol así como damos las dos primeras notas con el sol la primera nota que damos que es el 2 le vamos a agregar el sol y cuando pasemos al sol porque se escucha más lleno el tumbado una vez que ya tengan dominado el tumbado yo recomendaría que practiquen con la mano izquierda poner la mano derecha en un espacio vacío y practicar para que vayan perfeccionando la mano izquierda y vean como suena la mano izquierda también y siempre recuerden practicar todo despacio no hay prisa no es bueno practicarlo rápido para que pueda salir limpio una vez que tengan todo dominado ya vamos a agregarle la octava con la mano derecha una vez que tengan todo dominado ya vamos a agregarle la octava con la mano derecha para que todo suene lleno se escuche bien bonito el tumbado llenando con la mano izquierda completo con el sol siempre agregando el sol recuerden que estamos tocando el do mayor otra cosa que también pueden agregarle a este tumbado es agregarle la sexta y la séptima en este caso el la y el fa al tumbado para variarlo un poquito sonaría de esta manera puede ir viceversa no importa ven los movimientos de la mano izquierda la mano izquierda va normal como lo estábamos haciendo anteriormente lo único que varía es la mano derecha el sol continúa octava pero que estamos agregando el la y el fa en este caso en este caso también podemos llenar con la mano izquierda agregarle el sol abajo para que llene más no te olvides de suscribirte a mi canal dominican piano y de seguirme en instagram y facebook dominican piano pero que no nos pueden apreciar la mano izquierda y la noticia no te olvides de suscribirte a mi canal y que no te olvides de suscribirte